Ay, yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Pero es triste que lo haga una mujer Porque pierde valor y muchas cosas Ay, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba, mujer Yo sí te adoraba como oscuro Y se... Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Ay, que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace y la que escoge Es porque la quiere y la adora también Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Ay, voy a inventar un rinconcito en el mundo Donde yo pueda esconderte mi vida Donde no moleste nadie Donde pueda besarte sin que nadie diga nada Donde pueda besarte día, noche o madrugada Y ser tu amigo es totalmente una locura Yo no voy a ser tu amigo porque te amo demasiado No voy a terminar contigo Aunque me caiga el mundo encima Me da miedo que tú no pienses lo mismo Y que trates de olvidarme porque yo me moriría Ay, eres tú la vida mía No quiero morirme a tu lado A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo Ay, a tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete Un aplauso por Mariela Fuerte